20, 29 minutos, vamos a tomar contacto con nuestro compañero de tareas, Julián Chabert. Que está en vivo justamente, hablando sobre el laboratorio de huellas genéticas que tiene la provincia, emblema para la nación, vamos a decirlo, y en la resolución de crímenes importantes y determinantes. Hola Juli, buenas noches. Julián, Gisela, el gusto de saludarlos. ¿Y por qué la nota con Alejandro Bulet? No solo porque es el Procurador General de la Corte, sino porque yo recordaba exactamente hace tres años cuando Alejandro nos explicaba lo importante que era tener un laboratorio de huellas genéticas que hoy cumple. Tres años, que tiene 214 casos resueltos, y bueno, Noblezo obliga, él militó desde el primer momento. Hola Alejandro, el gusto de recibirte en tu casa en realidad. Nos hablaste hace tres años y nos hablaste maravilla del laboratorio de huellas genéticas. ¿Está funcionando como esperaban? Está funcionando como esperábamos, pero te voy a corregir. No tiene 214 causas resueltas. En realidad, tiene 223 matchs positivos que impactan en 450 causas resueltas. O sea que es muy importante, y uno lo ve en las películas que entra la gente, roba, mata, y yo desde que vos me contaste bien lo que era el laboratorio genético, digo, siempre algo tuyo queda, una escamita de piel, un pelo, y eso se ve mucho en las películas yanquis, cómo revisan todo y con eso lo terminan agarrando. Efectivamente, y tenemos ejemplos sobrados en nuestra provincia, violadores seriales, homicidas, asaltos a mano armada. Tuvimos uno muy resonante que usaron guantes y se le cayó un guante, y por el guante le quedó rastro genético dentro del guante, y a partir de ahí, a las 24 horas sabíamos quién era el autor. Pues decías, día a día esa tecnología va avanzando, ¿cómo hacemos para estar al día y qué significa? Bueno, es un compromiso necesario de fuerte inversión, digo fuerte, no es que sea tan tan caro, pero sí se paga en dólares toda la tecnología. El año pasado no incorporamos nada en el laboratorio de genética, pero sí en el cuerpo médico forense un cromatógrafo espectacular, realmente que no sé hoy a esta altura si hay otro de ese nivel en el país. Probablemente a Buenos Aires haya adquirido alguno. Es un cromatógrafo mitad norteamericano, mitad inglés, que es de altísimo rendimiento, es un aparato muy, muy caro, que desgraciadamente por la pandemia no han podido venir la gente de Inglaterra a capacitar a la gente nuestra. Pero cuando lo pongamos en funcionamiento es fantástico, realmente podemos determinar sustancias en cadáveres, que a simple vista o con análisis sencillos no salta. Te saco de este tema algo que me llamaba la atención. Están pidiendo que ingresó a la legislatura un proyecto del oficialismo para que los jurados tengan capacitación en género. Y te pregunto, ¿cómo está la justicia a ese respecto? Porque muchos han dicho que una parte grande de la justicia no tiene perspectiva de género. Y si te parece bien que los jurados también tengan esa capacitación. Yo creo que sí. Yo creo que es necesario que todas las personas, todas, sin excepción, no solamente la justicia, nosotros con mayor, digamos, nosotros tenemos una obligación, pero toda la ciudadanía debería capacitarse en igualdad de derechos. Esto es lo importante, es decir, hacernos eco de una necesidad y de una situación que lleva años y que desgraciadamente cuando se producen situaciones de maltrato o de femicidios y demás, ahí parece que reaccionamos y nos damos cuenta. Hoy en día se está realizando en el Poder Judicial una capacitación sobre la ley Micaela que la está haciendo la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa con representantes de los tres sectores y que se lleva adelante a través de módulos. Se va a repetir hasta que todo el Poder Judicial esté capacitado. Pero es necesario que todas las personas, no solamente las que... Sino todas las personas se capaciten en perspectiva de género y en igualdad de derechos porque existe la falsa idea de creer que esta capacitación implica adoptar posturas de lucha contra el hombre y no es así. Es capacitarse en igualdad de derechos, en la esperanza de que el día de mañana nuestros hijos reciban la educación de nosotros y ya tengan una perspectiva de género ya adquirida desde la casa. La última y cortita porque nos matan del estudio central. Aprendimos en la escuela la división de poderes y entendemos que el Poder Judicial tiene que ser independiente. Pero cuando vemos el tema de la grieta judicial, peronistas versus radicales, nos parece que es algo que ensucia al Poder Judicial. ¿Tú visión al respecto? Bueno, mi visión es que eso nos hace mucho daño. A veces es inevitable. Todos tenemos nuestras ideas políticas. Lo importante es no ponerlas en juego al momento de las decisiones, en las sentencias o en las resoluciones. Yo creo que ya está pasando. Noto que hay mucho diálogo y creo que muy a la brevedad va a estar absolutamente recompuesto todo. Tomamos la palabra. Bueno, no depende de mí, pero si por mí fuera, no tengan ninguna duda que ya estaríamos todos en un vínculo de diálogo constante que adelanto, se está dando ya, pero hay que profundizar. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. El Procurador de la Corte, hablando de todo un poco, festejando los tres años del Laboratorio de Huellas Genéticas. Muy bien, muchísimas gracias a Julián Chávez, nuestro compañero, y al Procurador de la Provincia, Alejandro Goulet. Nosotros cambiamos de tema.